¿Qué tal amigos? Espero que estén todos muy bien. Vamos a tocar hoy Angeología, un sencillo ritual muy fácil de realizar y que trae como consecuencias resultados altamente positivos para la persona que realiza este sencillo ritual. Aquí nos está dirigido especialmente a los niños, pero también a adolescentes y adultos. La idea es activar su ángel de la guarda para realizar cualquier actividad. Hoy en día se sabe que la inseguridad golpea lamentablemente a muchos países. Yo creo que todo el mundo sufre el problema de la inseguridad. Entonces los papás cuando sale su hijo con amigos o a una reunión o sale a divertirse es como que están con el corazón en la boca. Están más las mamás preocupadas si les irá bien, si no les roban por el camino, si no tienen algún accidente, etc. Entonces activando el ángel de la guarda ustedes van a notar una seguridad extraordinaria. Tal es así que hay un PowerPoint en la web, en Internet, que habla de que... Un caso verídico, un caso real, de que una chica venía de estudiar y para llegar a su casa, a otra avenida, tenía que cruzar un callejón bastante oscuro. La chica llega al lugar, al callejón, y se ve que aparece un hombre de muy mal aspecto a mitad del callejón, un poco dudó, pero siguió caminando, pasa el callejón, al otro día en los periódicos lee que en ese mismo lugar, una hora antes de que ella cruzara por el callejón, una chica había sido violada. Entonces, escuche con atención lo que sucede. Ella se preocupa muchísimo, va a la seccional próxima a su domicilio, porque ella conocía la cara del hombre que apareció a mitad del callejón. Entonces, las autoridades le dicen, no, despreocúpese, ya está detenido el autor de la violación y el rojo. Pero, ¿usted pasó por ahí y se cruzó con él? Sí, yo me crucé con él, es él, lo señala, pero a mí no me hizo nada. Entonces, el comisario se queda con la duda y va y le pregunta al violador, escúcheme una cosa, esta chica cruzó también el callejón y usted, ¿por qué no la atacó? El violador le responde, porque ella iba acompañada con dos hombres muy grandotes. Ángeles de la guarda, ángeles de la guarda. ¿Qué necesitamos? Mire qué simple que es, una vela ángel, yo acá preparé una color naranja, puede ser blanca, rosa, roja, verde, no hay problema. Una vela angelito, un pedacito de cinta roja, del tipo bebé, la estampa del ángel de la guarda, que del otro lado, del reverso, tiene su violación, un plato, un encendedor o fósforos y un llamador de ángeles. En este caso, el llamador de ángeles que yo lo he colgado acá en el consultorio, tiene unos cuantos angelitos, usted puede comprar el que usted quiera, puede tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, no hay ningún problema. Usted lo que tiene que hacer es colgar el llamador de ángel en algún lugar de la casa, queda su elección, va a leer tres veces la estampa, que del reverso tiene la oración del ángel de la guarda, la va a poner debajo del plato, pone el plato arriba, va a poner la vela ángel y va a decir lo siguiente, preste atención, si es personal lo pide para usted, si es para su hijo, para un amigo, para un familiar, usted dice, ángel de la guarda, en estos momentos yo te invoco, segura de tu bondad, quiero pedirte que protejas a fulano de tal en su camino. Una vez que hizo su oración y prendió la velita, agarra la cinta y la cuelga en el último angelito que usted tiene en el llamador de ángeles, por ejemplo, vamos a colgar la cinta ahí, como muestra en cámara. Es aconsejable hacer esto a la noche antes de acostarse a dormir, al otro día usted se va a encontrar que la vela angelito ya está consumida, entonces limpia los restos de vela del plato, saca la cinta del angelito, y esta cinta se ata con tres nudos en la muñeca de la mano derecha de la persona que usted quiere proteger, puede ser usted mismo, o puede ser sus hijos, sus sobrinos, sus amigos, etc. Mano derecha, tres nudos, pidiéndole al ángel de la guarda que lo acompañe a todas partes. Duras al respecto, danieldelgurto.com y no deje de visitar nuestros videos aquí en YouTube porque hay mucho más material para todos ustedes. Hasta luego.